de que el amor vence al odio ya me tiene muy hartado también me cansa el tarón que cree que el rico y el pobre tiene un estado sobre los iguales que contiene a los que ni mierda tienen con los dueños de los pobres a otra carta con el sobre el dado viene cargado y en tanto los educados se la gastan en chamuyo asoma andén de los yuyos lenguaraje de los ricos que abriendo muy grande el pico hablan de un golpe de estado si están tentando melico para que entregar el gobierno prepararse para el infierno es tarea de los más chicos tomar jarabe de pico es para los pelotudos y para no pabear al niudo hay que armarse para luchar ni con lengua y paladar ni con cuyo levantado se combate a los malvados que nos quieren liquidar antes de morir matar es la ley del explotado el miedo que paraliza noviando con la ignorancia permite al que tiene estancia a arrimar sin corta pisa las rayadas con las lisas para hacerse de una vez con la red que caza al pez desorientó y sin rumbo aplastar los moribundos como el martillo a la nueve si el gobierno es volachón con golpistas y sin payos desatemos el bagallo los de abajo y del montón ningún ternero mamón nos salvará a los yugantes si no vamos adelante con la fuerza que tenemos solo alimentos seremos de empresarios y maleantes golpes debemos de dar a los que quieren matarnos prepararse y prepararnos para disputar el poder en la fábrica y talleres el campo y las oficinas en toditas las esquinas y los barrios populares han de juntarse los pares para hacer con nosotros mismos el jardín del socialismo sin patrones ni malares armar un golpe de estado se necesitan melico si van para el lado del rico los de abajo en uniforme habrán cometido enormes traiciones a sus hermanos apuntar los soberanos fusiles contra los garcas y enfrentarnos a la parca será un acto de justicia unirse al pueblo en la albricia es signo que hay de embarcar al patriota en la milicia por último compañero en el ojo vigilante y enfrentar a los maleantes como imbatibles guerreros a pechugar entre veros en las calles y en las tierras no habrá tregua en esta guerra contra los explotadores más odio y menos amores contra viles odiadores que armarán cosas peores si el gobierno deja ser luchemos por el poder pobres y trabajadores no habrá tregueros a pechugar entre veros en las tierras arqueos en la milicia